El proceso de legalización de barrios en el municipio de Bucaramanga se inició desde la administración anterior con el inicio de legalización de 31 barrios en el municipio de Bucaramanga. Estos 31 barrios iniciaron este proceso pero tienen que culminarlo con una serie de requisitos que se deben llenar como la entrega definitiva de los planos urbanísticos, de los planos topográficos y las entregas de las áreas de sesión. Hasta el momento en este cuatrenio, en el periodo 2016-2018, hemos legalizado seis barrios. Esta información corresponde al 60% del cumplimiento de la meta del plan de desarrollo del gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos. Esto quiere decir que de 10 barrios que tenemos en el plan de desarrollo hemos legalizado hasta la fecha 6 y la meta completa del cuatrenio la vamos a cumplir en el año 2018. Con lo cual podemos decir que vamos a estar muy por encima de la meta al final del cuatrenio.